¿Ya? Y actúan sobre ambos. Pregunta 10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referentes a la pilocarpina es falsa? A ver, pues veamos la pilocarpina. ¿Dónde está esa pilocarpina? Acá. Actúa sobre receptores muscarínicos, no es un éster, tiene buena solubilidad y su acción es hasta dos horas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Ah, es un fármaco antagonista colinérgico. Es agonista colinérgico, ¿no? O sea, se parece a la acetilcolina, es agonista colinérgico. Por lo tanto, ahí tenemos la falsa. Los demás son verdaderos. La pilocarpina es de acción directa, ahí en el cuadro dice que sí es de acción directa. Pertenece al grupo de los alcaloides naturales, también es cierto, es útil en el tratamiento del glaucoma y tiene efectos muscarínicos. Actúa sobre receptores M. Pregunta 11. ¿Un menor de 3 años ingresa por haber consumido un fármaco desconocido? Los citos sugieren que el fármaco es un colinomimético, o sea que estimula al sistema nervioso parasimpático, de acción indirecta. O sea que actúa sobre muscarínicos y nicotínicos por intermedio de la elevación de la acetilcolina, ¿no? Sin efectos en el sistema nervioso central y tiene una duración de 2 a 4 horas. ¿Cuál es el más probable de los que están acá? Acetilcolina, betanecol, neostigmina, fisostigmina o pilocarpina. Si dice que no tiene efectos en el sistema nervioso central, significa que no es liposoluble, ¿no? No tiene esa alta liposolubilidad. ¿Cuál es? ¿Vieron su cuadrito? La neostigmina. Muy bien. Ahora vamos a pasar un poco a ver la terapia del dolor. Y estas son las vías de cómo se ocasiona el dolor, ¿no? Nosotros tenemos aquí una sección de la médula espinal en la cual podemos ver que por el hasta posterior, por la raíz dorsal, ingresa el estímulo doloroso a través de estos nervios, ¿no? De la raíz dorsal. Muy bien. Entonces, ingresa y hace su sinapsis en el hasta posterior de la médula espinal. Después de hacer sinapsis, pasa hacia el otro lado, la segunda neurona posináptica, y va a subir hacia el sistema nervioso central, ¿no? Igual acá, estamos viendo que ingresa, hace sinapsis en el hasta posterior, cruza la línea media y sube. Y sube por unos tractos que son los tractos espinotalámicos, ahí se llaman, ¿no? Son espinotalámicos porque van desde la médula espinal, en este caso el hasta posterior, entrecruzándose y suben hasta el tálamo. Por eso son espinotalámicos. Pueden subir hasta el tálamo y el tálamo procesa esa información del dolor y lo manda hacia la corteza cerebral y localizamos nosotros el dolor y el tipo de dolor. Y también, en la subida hacia el tálamo, hay una porción de este as espinotalámico que estimula la formación reticular. ¿Ustedes recuerdan para qué sirve la formación reticular? La formación reticular es un grupo de neuronas que están agrupadas aquí en el mesencéfalo y sirven para despertar. Si nosotros nos quedamos dormidos, en algún momento nuestro sistema reticular, si está completamente sano, hace que nos despertemos. Los pacientes que tienen alteración en esta zona, en el mesencéfalo, donde está la formación reticular, no se despiertan con nada. Están pacientes en coma. Aquí tenemos, en la parte de abajo, que están llegando los dolores. Se ha cortado, se ha inflamado, se ha quemado y los dolores de las vísceras. Todo esto estimula, como ya les había dicho, ingresa por el hasta posterior, por las raíces dorsales. Muy bien, entonces, aquí arriba en el cerebro ya nosotros podemos localizar exactamente dónde es el dolor y qué tipo de dolores. Es cortada, es punzada, es golpe, es presión, etc. Y tenemos en azul los diferentes lugares donde nosotros podemos actuar para inhibir o disminuir este dolor. Por ejemplo, en la parte de abajo, en el mismo lugar donde está ocurriendo el dolor, se están liberando grandes cantidades de prostaglandinas. Estas prostaglandinas son las que estimulan a los nociceptores, que son los órganos especializados en reconocer el dolor en todos los tejidos. Y vemos aquí que un grupo de medicamentos llamado inhibidores de la ciclooxigenasa pueden inhibir esta producción de prostaglandinas. Aquí tenemos a los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos tan comúnmente usados. Y también podemos inhibir el dolor más arriba, a nivel del sistema nervioso central. Por ejemplo, en este pequeño cuadrito de este lado, tenemos lo que habíamos hablado. Ingresa el dolor por la raíz dorsal y hace sinapsis. Y en el lugar que está haciendo sinapsis con la neurona que va a subir por el as espinotalámico, hay otra pequeña neurona en color negro. Que es una neurona que regula este estímulo. Hace que no sea muy intenso, lo disminuye, lo atenúa. Y en algunos casos lo favorece. O sea, esto modula esta sinapsis que está en rojo. Los opioides van a actuar en este lugar. Los opioides hacen que esta célula se vuelva inhibitoria de esta sinapsis. Entonces, inhibe el paso del dolor a través de esta sinapsis. Y ahí actúan los opioides. Pero los opioides no solamente van a actuar acá, sino también actúan de manera central directamente sobre el tala. Y también en cierta medida, como ustedes ven aquí esta línea azul, van a afectar no solo la sinapsis del hasta posterior, sino también pueden afectar la formación reticular. Por eso que una sobredosis de opioides también puede hacer que el paciente entre en sueño y no se pueda despertar fácilmente. Hace trastorno de conciencia. Los opioides. Los anestésicos locales, que ustedes ven a este lado, ejercen su función directamente inhibiendo al paso del estímulo a través de estos nervios dorsales. O sea, le echas el anestésico directamente sobre el nervio alrededor y lo inhibes, pues, este paso del dolor, de la sensación dolorosa. Por otro lado, los anestésicos generales actúan ya directamente sobre la corteza cerebral. Los anestésicos cerebrales te duermen, disminuyen toda la función de la corteza cerebral y por eso no sientes dolor. Abajo todo está pasando, pero tú no estás sintiendo dolor. Los antidepresivos también actúan en el sistema nervioso central y en la formación reticular. Más o menos son los lugares donde podemos nosotros atacar al dolor. Pregunta 12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa referente a la utilización de analgésicos? Falsa, dicen, ¿ah? En el uso de analgésicos. A. Deben administrarse intervalos regulares. B. En dolor crónico-oncológico no hay que considerar la posible dependencia a opiáceos. O sea, no nos importa que el paciente se vuelva dependiente a opiáceos si el dolor es oncológico-crónico. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto, ¿no? O sea, si el paciente tiene un cáncer avanzado ya no nos interesa si se vuelve o no se vuelve adicto a la morfina. Hay que darle su morfina nomás, ¿no? La idea es calmarle el dolor. C. En caso de hepatopatía hay que evitar paracetamol. Decir, rosis hepática, por ejemplo. Sí, ¿no? Porque el paracetamol tiene metabolismo hepático. D. Los neurolépticos pueden ser útiles en el tratamiento del dolor. Neurolépticos son un tipo de medicamentos que iniciales que pueden ser que son principalmente, su principal función son antidepresivos, anticonvulsivantes, ¿no? Sí. E. En caso de insuficiencia renal disminuir al intervalo entre dosis de metadona. O sea, la metadona que es un opioide, darla cada rato en insuficiencia renal. La falsa es esa, ¿no? Los opioides, como el caso de la metadona, petirina, tramadol, no tienen metabolismo renal y tampoco tienen implicancias en la insuficiencia renal y no hay necesidad de corregirlos, ¿no? La falsa es la E. Bueno, aquí tenemos, dice, la acción de los opioides endógenos y exógenos. Ustedes saben que nosotros tenemos opioides dentro de nuestro propio cuerpo, ¿no? Y opioides exógenos. Aquí, por ejemplo, en azul ven a la morfina, que es un opioide exógeno. Aquí vemos a los opioides endógenos, que son liberados, pero como moléculas grandes. La proencefalina o la proopiomelanocortina. Que estos van a ser precursores de las endorfinas, ¿no? Por ejemplo, la proopiomelanocortina se va separando, rompiendo y va formando la betaendorfina. Y la betaendorfina, como ya les dije hace un rato, disminuye o modula el pasaje del estímulo doloroso en la sinapsis que está en el hasta posterior de la médula espinal. Eso es lo que hace. Las encefalinas y las betaendorfinas actúan por esta otra neurona que está aquí metida junto a la sinapsis y se vierten en la neurona que está recibiendo el estímulo doloroso, ¿no? Y también en la que va a ser el efecto del estímulo doloroso y modulan esta sinapsis. La morfina actúa de manera igualita, ya que es un análogo de las endorfinas, ¿no? Modula y disminuye el paso del estímulo doloroso. ¿Cuál es el antídoto de los opiáceos o de los opioides? La naloxona. La naloxona es el antídoto. Como ven, tiene una estructura parecida a la morfina, pero es el antídoto. Por lo tanto, si yo les pregunto si una persona se intoxicó con tramadol, con morfina, con etc. y está en trastorno de conciencia, el antídoto es la naloxona, ¿ya? Naloxona. Bueno, y aquí tenemos los efectos de los opioides. Como les dije hace rato, disminuyen el dolor modulando el paso del dolor por el asta posterior de la médula espinal y también inhiben el sistema reticular y un poco el sistema nervioso central, ¿no? Los opioides tienen efectos estimulantes. Por ejemplo, en los centros vagales, quimioceptores, en el núcleo de Edinger-Westphal del tercer par craneal. Todo esto es en el sistema nervioso central. En el central pueden tener efectos estimulantes. Como analgésicos, en el sistema antinocisceptivo actúan en la médula espinal y también inhiben directamente al tálamo. También se puede usar como antidiarréicos. ¿Por qué? Porque los opioides disminuyen el movimiento de los intestinos y disminuyen la secreción, ¿no? Pueden ocasionar constipación también de todas maneras, ¿no? Como antidiarréicos. Y en lo que es las vías urinarias, ¿no? Pueden también causar retención, ¿no? Retención de la orina. Entonces, pacientes, por ejemplo, que se les está dando tramadol, petidina en el hospital, hay que tener en cuenta que se estriñen y pueden hacer retenciones urinarias. Y también puede ser usado como antitusivo, ¿no? Son efectos colaterales, pero que son usados por nosotros en la práctica. Por ejemplo, la codeína se usa bastante como antitusivo. ¿Por qué? Porque también disminuyen el estímulo sobre el centro de la tos. ¿No? Puede ser usado como antitusivo. Y estos estimulan, pero la hemesis, estimulan el centro hemético del cerebro y hacen que el paciente tenga náuseas. No sé si alguna vez le han puesto a un paciente un opioide rápido y empieza a vomitar, ¿no? Vomitan, dan náuseas en los opioides. Muy bien, los opiáceos u opioides. Entonces, en 1948, este señor Snyder demostró que en el sistema nervioso central dice que existen evidencias que hay cuatro tipos de receptores. Cuatro tipos de receptores opioides. Que son los receptores Mu, los Kappa, los Delta y los Sigma. Para los efectos que nos conviene ahora de analgesia, vamos a considerar a los receptores Mu y a los Kappa. Vean que son los que actúan nuestros opioides que nosotros estamos describiendo acá. Como les decía, se ha asociado a la analgesia, o sea, lo que queremos nosotros conseguir, con los receptores Mu y Kappa. Mientras que la disforía y los efectos psicomiméticos se atribuyen a los receptores Sigma. Y como les dije hace un rato, la analoxona es el antídoto de todos los opioides. Entonces, se dice que se sabe que la analoxona, que es un antagonista, se fija con muy buena afinidad a todos los receptores opioides, pero no ejerce función, ¿no? Pero por lo general su afinidad de los receptores Mu es más de 10 veces mayor que para los sitios de receptores Kappa o Delta. O sea, lo que hace la analoxona es va y a los opioides que están unidos a los receptores Kappa o Mu los saca, los libera y se une la analoxona, ¿no? Pregunta 13 La administración de dolantina, o sea, petidina petidina hidrocloruropetidina, que es un opioide para el tratamiento del dolor presenta todos los inconvenientes señalados a continuación, excepto uno A. Absorción irregular B. Efectos psicomiméticos, que tienen todos los opioides C. Corta duración de acción Efectos adversos sobre el sistema nervioso central o producción de metabolitos tóxicos La petidina tan usada tiene todos ellos, ¿no? Excepto los efectos psicomiméticos Si tiene absorción irregular Es de corta acción Se tiene que dar cada 4 horas, 6 horas a veces, ¿no? En el mejor de los casos se puede dar cada 8 Puede tener efectos adversos sobre el sistema nervioso central El paciente puede, inclusive, si es muy anciano llegar a tener alucinaciones En algunos casos se pueden producir metabolitos tóxicos que en pacientes con insuficiencia hepática, por ejemplo se pueden acumular y pueden empeorar estos otros efectos Catorce Indique cuál de las siguientes características no es propia de Nefopan Nefopan es un analgésico más usado en Europa que acá La característica que no es propia es escasa potencia a pesar de ser derivado opiáceo Todo lo demás, sí Es antihistamínico, acción sedante, anticolinérgico y carece de acción antiinflamatoria Bueno Y los opioides los podemos agrupar en 3 grupos Uno de ellos llamados agonistas opioides de tipo morfínico que son agonistas con preferencia por receptores MU-Kappa que son los lugares donde se puede inhibir el dolor El otro grupo son antagonistas opioides como la naloxona que carece de actividad O sea, la naloxona en realidad también podría ser un opioide pero como carece de actividad sobre los receptores se les llama antagonista opioide No tiene la actividad de disminuir el dolor Y están los opioides de acción mixta Comprenden los agonistas Los antagonistas como nalorfina, pentasocina que parecen ser agonistas en algunos receptores por ejemplo MU-Kappa y antagonistas en otro, en Kappa Y los agonistas parciales como buprenorfina y propirab ¿Cuál de los siguientes fármacos opiáceos se considera agonista antagonista? O sea, mixto Opiilización mixta Codeína Buprenorfina Centanilo Metadona O pentasocina La pentasocina Pentasocina Es un agonista antagonista La pentasocina La E Pregunta 16 Señale cuál de los siguientes fármacos puede ser útil en la neuralgia esencial del trigemino Es un dolor del nervio trigemino, un dolor bien intenso ¿Cuál puede ser útil? Fenotiasina Antidepresivos tricíclicos, debe ser acá Anticonvulsivantes Opiáceos O todos los anteriores En la neuralgia del trigemino se puede usar todo tipo de analgésicos Que todos ellos contribuyen a disminuir el dolor Los antidepresivos tricíclicos sí se pueden usar Los anticonvulsivantes también Los opiáceos también Bueno aquí está un grupo de medicamentos antiinflamatorios no esteroidales Por ejemplo tenemos al diclofenaco acá Alibuprofeno, naproxeno, rofecoxib, selecoxib y la aspirina, el famoso ácido acetil salicílico Y sus dosis usuales como analgésicos Como analgésicos tenemos las dosis alrededor Y este gráfico está dividiendo esto en dos grupos Los que están en más oscuro Son los cox no selectivos O sea que actúan sobre la coxiclooxigenasa tipo 1 y la ciclooxigenasa tipo 2 Y los inhibidores cox selectivos del 2 De la ciclooxigenasa 2 Rofecoxib y selecoxib Selecoxib todavía está y rofecoxib hay ciertas dudas sobre su uso Y aquí está la dosis a la que se da Pregunta 17 ¿Cuál de los siguientes fármacos inhibe selectivamente la enzima ciclooxigenasa inducible o de tipo 2? Dilopros, rofecoxib, axiximab, misoprostol o diclofenac El rofecoxib, ¿no? Está en el gráfico anterior, rofecoxib Bien, aquí tenemos lo que es Lo que es llamado la escala terapéutica analgésica de la OMS Y que es versus ascensor, dice Versus el ir corriendo, agarrar lo último Sino que aquí en escala terapéutica Aquí tenemos tres escalones, primero tenemos el AINE, paracetamol Un dolor leve, por ejemplo acá, un dolor de garganta Un dolor, qué sé yo, por un golpe pequeño Podemos usar los AINES, antifrateros no esteroideos, el paracetamol, metamisol y podemos agregarle algún otro coadyuvante Si en caso el dolor sea moderado Hablamos de darles opioides débiles Como el tramadol, por ejemplo Y podemos unirlo a los medicamentos del primer escalón Por ejemplo, tramadol con paracetamol Y podemos darle algún coadyuvante Aquí los opioides débiles, tramadol, codeína Si el dolor es muy intenso Como el caso de los De los medicamentos Perdón, de los cáncer metastásicos O el dolor oncológico Podemos usar opioides potentes Agregándole, por ejemplo Meperidina, metadona Y más cualquier tipo de coadyuvante De los escalones anteriores Podemos darle paracetamol, metamisol, etc. En este caso podemos usar, por ejemplo Fentanilo, morfina, burpenorfina, oxicodona Todo esto de acá Dice, la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud Es un método para el ajuste racional de la analgesia De las siguientes afirmaciones sobre dicha escalera Señale la correcta A. Consta de varios escalones Dependiendo de los fármacos utilizados Con un máximo de 6 escalones B. Permite la utilización Conjunta de opiáceos débiles Codeína, por ejemplo Y potentes morfina En dolores de intensidad severa C. Si se administra conjuntamente ibuprofeno Dexametasona Y amitriptilina Se considera que se está utilizando El primer escalón De la escalera analgésica ¿Qué dice? Ibuprofeno, dexa y amitriptilina A ver El primer escalón Ibuprofeno A. N Coadyuvante, dexa y amitriptilina También es un coadyuvante ¿No? Puede ser ¿No? D. No se permite la utilización De fármacos adyuvantes del dolor En el tercer escalón analgésico Si se permite ¿No? E. El quinto escalón Tiene como fármaco principal La morfina No hay quinto escalón ¿No? ¿Cuál de estas es la correcta? La C ¿No? Si se administra conjuntamente ibuprofeno Dexa y amitriptilina Se está utilizando el primer escalón De la escala analgésica Pregunta 19 En el dolor provocado por el cáncer Vamos a ver cuál es la correcta A. No influye la localización del tumor En el dolor No influye B. No existe asociación con la progresión de la enfermedad C. Está indicada la administración de placebos En cáncer vamos a ver placebos No, ¿No? D. Pueden combinarse analgésicos de segundo y tercer nivel de la escalera analgésica de la OMS O. E. No es recomendable la sedación como único tratamiento Si es recomendable la sedación inclusive en algunos casos ¿No? Pero ¿Cuál es de aquí es el verdadero? La E ¿No? Como único tratamiento no es recomendable sedarlo al paciente Pues en algunos casos como dije si se puede dar la sedación Pero no es el único tratamiento En casos de por ejemplo dolores muy intensos que no ceden para nada Le ponemos al paciente pues su sedación ¿No? 20 En cuanto a la utilización de productos mórficos En el tratamiento del dolor severo ¿Qué enunciado le parece correcto? En el uso de opioides Tipo morfina A. No deben utilizarse en atención primaria Dado sus efectos adversos siendo de uso hospitalario ¿Qué creen? Falso, ¿No? Si se podría utilizar en atención primaria B. Debido a su rápida tolerancia y falta de efectividad No deben utilizarse en dolor por cáncer avanzado Como que no deben No tienen que utilizarse en cáncer avanzado C. La dosificación cada 12 horas de morfina de liberación lenta Produce analgesia más continua y cómoda Para utilización en el dolor por cáncer ¿No? Si, cada 12 horas de liberación lenta puede ayudarnos ¿No? D. No existen preparados comerciales de morfina por vía oral Siendo siempre utilización parenteral ¿Eso es cierto? No, ¿Verdad? Si existe morfina oral E. No deben asociarse derivados mórficos con antiinflamatorios no esteroideos Falso, porque así se pueden asociar ¿No? ¿Cuál es aquí la verdadera? La C Si es que usamos morfina de liberación lenta cada 12 horas Es más Produce analgesia más continua y más cómoda de utilización para el paciente Muy bien Un poco de dolor hemos visto por ahí Ahora vamos a ver la farmacología cardiovascular ¿Ya? Bueno, aquí tenemos a los inhibidores del sistema renina angiotensina Los famosos IECA y los ARA2 ¿No? Los bloqueantes IECA y los ARA2 Muy bien Aquí tenemos por ejemplo la renina ¿No? La renina Que por el efecto de la angiotensina 1 Se va a convertir en angiotensina 2 No, perdón, que se va a convertir en angiotensina 1 Va a estimular la producción de angiotensina 1 Este se convierte en angiotensina 2 Por una enzima Que es la convertidora de angiotensina Que agarra la angiotensina 1 Y convierte en angiotensina 2 Y la angiotensina 2 puede hacer efectos sobre receptores específicos ¿No? Esta conversión entre angiotensina 1 y angiotensina 2 Este decisión es bloqueado por los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina ¿No? Y aquí en este lado del gráfico Ustedes ven los inhibidores de la ACE O los IECA en español ¿No? IECA Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina Tenemos por ejemplo el captopril El enalapril Etcétera El enalaprilato está por este lado Y por otro lado Es cuando Si nosotros no hemos inhibido esta conversión de angiotensina 1 A angiotensina 2 La angiotensina 2 va a ejercer su acción por sus receptores de angiotensina 2 En estos receptores de angiotensina 2 se puede usar los bloqueantes de los receptores de angiotensina 2 Por ejemplo los sartán Está el balsartán o el mesartán Etcétera ¿No? Aquí Entonces los dos como ven bloquean básicamente la misma vía pero en diferentes puntos ¿No? En diferentes puntos Muy bien Entonces Esto va a disminuir también la secreción de aldosterona de manera indirecta ¿No? Porque Recuerden que el eje es renina, angiotensina Y esto va a estimular a la secreción de aldosterona Si nosotros vamos inhibiendo a las A estos pasos tanto de la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2 Como el estímulo de angiotensina 2 a su receptor Vamos a disminuir la secreción de aldosterona también Pregunta 21 Un paciente hipertenso consulta porque tras algunos meses de iniciar tratamiento para su hipertensión Tiene tos pertinaz ¿Cuál de los siguientes medicamentos cree que lo justificaría? ¿Cuál de estos antihipertensivos produce tos? El enalapril ¿No? Eso ya está cantado La diferencia de los IECA Por ejemplo enalapril y captapril con los ARA2 Que son los SARTAM, BALSARTAM, etc. Es básicamente el efecto adverso de la tos Que en el otro caso no hay No hay muy marcado 22 Paciente con fibrilación auricular En tratamiento con digoxina La digoxina es un tipo de tratamiento para la fibrilación Ya que bloquea ¿Qué cosa? El pasaje del estímulo por el nódulo El nodo aurículo ventricular Dice en quien persiste Una frecuencia ventricular muy rápida En este paciente persiste haciendo taquicardia Por lo que se debe añadir un fármaco Que enlentezca la conducción aurículo ventricular De los siguientes ¿Cuál no se debe administrar? Verapamilo Diltia, SEM Esos son calcio antagonistas ¿No? Que siguen lentezca en la conducción Propranolol Si enlentezca la conducción también Quinidina Es un tipo de antiarrítmico Y propafenona también es un tipo de antiarrítmico ¿Cuál de ellos no se debe utilizar? La quinidina ¿No? Porque la quinidina No disminuye Más la conducción por el nódulo aurículo ventricular ¿No? Todos los demás sí pueden Disminuir la conducción por el nódulo aurículo ventricular Que es lo que deseamos De la dioxina bloquea La bomba sodio-potasio-ATPasa Dentro de las células cardíacas Bloquea la bomba sodio-potasio-ATPasa Y por lo tanto El sodio se va acumulando Dentro de las células ¿No? Esto hace que Ya no puede entrar más calcio Dentro de las células Del nódulo aurículo ventricular Y no puede ejercer su función eléctrica Está un poco bloqueado El ingreso de calcio Pero empieza con el bloqueo De la bomba sodio-potasio-ATPasa Tiene otra cosa ¿No? ¿No?